Verás, hay una cosa que no entiendo. Entiendo la hermandad musulmana. Y entiendo, entiendo sus metas. Pero no entiendo por qué tienen acceso total a la Casa Blanca. No entiendo por qué venden aviones jet a la hermandad musulmana en Egipto. Brevemente, ¿qué está mal con la hermandad musulmana? La hermandad musulmana está dedicada, esencialmente, para imponer el Islam sobre el mundo entero. Se llama califa. Y lo que impone es la llamada ley sharia. La cual, tú sabes, bajo la ley sharia, los padres pueden asesinar a sus hijas por deshonrarlos. Son malas noticias. Son malas noticias. Y, para esta administración, pensar que pueden cobijar este tipo de organización es ingenuo, mínimo. O es un giro muy premonitorio en la política de Estados Unidos. Son malas noticias. Bueno, en realidad quieren destruir a todos los judíos. Quieren destruir Israel. Y quieren destruir los Estados Unidos. Yo no invitaría a estas personas a mi casa, aunque fuera la Casa Blanca. Y, Sid, ¿por qué darles aviones F-16? ¿En serio? ¿Es lo que se hace? Y verás, ah, cómo haces la paz en el Medio Oriente, con personas que le enseñan a sus niños de primaria que un buen judío es un judío muerto. No veo cómo se logre. Estás encontrando un patrón asombroso, un común denominador asombroso de las Escrituras. Se encuentra en el primero de Tesalonicenses 5, versículo 3. Ah, explica eso. Y lo que es en realidad finalmente es, llegó a mí como un sueño. Y, ah, paz luego de pronto destrucción. La cosa es esta. Cuando ves a los trece desastres históricamente significativos que coinciden con el día, la mayoría de los casos, excepto creo que dos, hay tres comunes denominadores asociados con eso. Uno es paz. Se supone que debe haber paz, pero... Han tratado de orquestar la paz. Eso es cierto. Y siempre vemos eso. Está en la Biblia. Es paz, paz, paz. Cuando dicen paz, paz, cuidado. Es cierto. Y la otra cosa es que, a pesar de que vemos este patrón recurrente de destrucción, la destrucción sigue pasando. Cuando estos esfuerzos de lograr la paz se lanzaron, hasta hoy, vemos en estas asombrosas, como les digo, coincidencias. Pero también es muy repentina. Así que esta es la cosa. Hay tres denominadores comunes tocando como disco rayado desde 1991. Paz, luego destrucción repentina. Paz, luego destrucción repentina. Y esa escritura, en particular, habla sobre estar vigilantes y sobrios. Lo que significa que somos, ya sabes, estar vigilantes. Hay algo que vigilar. Y tal vez este mensaje que sale de estas calamidades que han venido ocurriendo, casualmente, con los esfuerzos de remover la tierra prometida. Y hablaste de que el presidente Obama intencionalmente ha desviado las negociaciones de paz. Dame un ejemplo de prisa. Es algo raro. Verás, normalmente un negociador honesto que reúne a las partes en guerra va a reducir los problemas entre ellos para acercar a esas partes. Pues lo que él hizo, literalmente, inyectó una nueva condición. No construir en el este de Jerusalén antes de que las pláticas comenzaran. No sé si eso ha pasado en los anuarios de la diplomacia, pero el presidente inyectó eso. Y hasta sus partidarios más grandes... Lo que detuvo las pláticas. No hubo pláticas. Incluso sus partidarios más fuertes dijeron, ¿por qué haces esto? Incluso dijeron, parece incompetencia. Pero esa fue solo la primera de las dos veces que lo hizo. Muy bien. En tu opinión, hay una razón. Él es un presidente inteligente. Sí. ¿Por qué está haciendo esto? En términos de mi lectura entre líneas, y habiendo estudiado, es mover el proceso de paz a las Naciones Unidas, donde finalmente los Estados Unidos retrocederá y dirá, no vamos a vetar este movimiento de parte de la autoridad palestina de volverse una nación. Y de eso es de lo que se trata todo, finalmente. Ah, 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 tuviste un sueño. Y he oído este sueño de muchos profetas por la tierra. Sé que es difícil hablar sobre eso. ¿Nos dirías brevemente de qué fue ese sueño? Lo que es, para resumirlo, es que... Y también he oído a muchas personas decir que han recibido sueños... y avisos de Dios de las cosas que se acercan para este país. Y esto es simplemente eso. Y yo mencioné antes sobre paz y destrucción repentina. Mira, siento que se me mostró en un sueño. En realidad, destrucción nuclear dentro de los Estados Unidos asociada con el tiempo en que la paz, o la llamada paz en el Medio Oriente, ocurra. Bueno, eh... Y espero que no sea verdad. Espero que no sea verdad. Es... eh... te diré que... Si lo que yo sé es verdad, y yo creo que es verdad porque lo oí de Dios, que Jesús regresará muy pronto. Él volverá pronto. Y por eso lee tu Biblia. Y estas cosas no son extrañas. Porque, por supuesto, habrá cosas como estas. Es más, hay muchos profetas han visto desde Florida y la costa a este, estas bombas a explotar. Pero se nos instruye a no temer. Y es una cosa decirlo y otra cosa es creerlo. Es diferente. Yo tengo amigos que son creyentes del Mesías en Israel y que no salen a la calle sin decir el Salmo 91 en voz alta, una versión personalizada como, Habito bajo el abrigo del Altísimo. Y encuentro descanso bajo la sombra del Omnipotente. Esto declaro sobre el Señor. Señor, sólo tú eres mi refugio, mi fortaleza. Tú eres mi Dios. Y yo confío en ti, pues tú me liberarás de cualquier trampa y me protegerás de enfermedades mortales. Tú me cubrirás con tus plumas. Tú me abrigarás con tus alas. Tus promesas fieles son mi honor y mi protección. No temeré el terror de los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día. Aunque caigan miles a mi lado, aunque diez mil mueran a mi alrededor, ningún mal ni siquiera me tocará. Ningún mal me conquistará. Ninguna plaga se acercará a mi hogar, pues tú ordenarás a tus ángeles que me protejan. A donde quiera que vaya, tú me recompensarás con larga vida. Y gracias, gracias, gracias por mi salvación.